A propósito de los 399 años que cumple Acarigua este 29 de septiembre desde ya, se inicia la celebración de los 400 años. Se van a realizar por todo un año las actividades conmemorativas a este aniversario de la ciudad de Acarigua. Vamos a conversar con catedráticos y profesionales de aquí de la región, quienes se están encargando de las actividades que se van a realizar para esta celebración. Bien, sí, efectivamente este domingo 29 de septiembre se está cumpliendo 399 años en la Fundación de Acarigua. Como se sabe ya ocurrió en 1620 y durante este tiempo hasta ahora se cumplen 399 años. Estamos ya en el preámbulo de lo que va a ser el cotocentenario de la ciudad a partir del próximo martes, el primero de octubre y vamos a estar celebrando o celebrando o conmemorando una amplia programación que comprende diferentes aspectos sociales, económicos, históricos, deportivos, que realmente respondan a lo que la colectividad requiere. Hay mucha preocupación en el seno de la colectividad por la forma como está Acarigua actualmente, el deterioro, el abandono que presenta la ciudad y queremos entonces colaborar, contribuir a que la ciudad recupere no solamente el prestigio nacional sino la naturaleza física y social y humana que la que distinguió durante muchos años. Hemos querido y incluso tenemos la idea, plena idea de invitar a la alcaldía del municipio de Paez y a la gobernación del estado portuguesa para que incorporen un representante a la comisión, para que se tenga ya la idea de que no hay una disposición en los integrantes de esta comisión de establecer un pugilato con el sector oficial en cuanto a las quejas, a las denuncias, a las críticas, sino justamente llamarlos para trabajar conjuntamente en beneficio del objetivo de este programa que es lo que ya dije, rescatar lo que hace fue Acarigua tradicionalmente y que ahora requiere el impulso, el reimpulso de quienes estemos empeñados en lograr estos objetivos. Escuchamos las declaraciones de Luis Bazán García, poeta de la región y también comunicador social. Nosotros aquí en la entidad mantendremos una serie de actividades, como ya lo decía el periodista Luis Bazán García, que está organizada por una comisión actualmente integrada por 20 catedráticos y profesionales, pero que se aspira que se extienda a más de 200 personas. Desde Portuguesa para BPI TV, les reportó María Ángel Moro Colmenares. ¡Gracias!